¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas Buenas tardes, yo soy Berenice Maldonado, gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticieros Expresa TV, estamos listos para dar ya inicio con toda la información relevante acontecida durante las últimas veinticuatro horas, los sucesos importantes que también se han dado en este día, por supuesto en el municipio celayense y en la región La Javajío, así que quédese con nosotros, vamos a estar con usted hasta las cuatro de la tarde, ya sabe, mostrándole como siempre lo mejor de la información. Gracias a todas las personas que en estos instantes nos hacen el favor de sintonizarnos desde la comodidad de su hogar, recuerde que ahí estamos en ICI, en Total Play, MediaCom, TVR Comunicaciones, Televisión, Teleradio, también en Megacable y Maxicable para todos ustedes. Expresa TV llegando hasta dieciocho municipios de la región La Javajío, a todo el corredor industrial y por supuesto también en las plataformas digitales, usted nos encuentra en todas partes. Síganos en nuestra página de Facebook, conéctese también a nuestra transmisión simultánea en este sitio y por supuesto también en nuestro canal de YouTube, además tenemos disponibles para todos ustedes nuestras demás redes sociales donde también nos encuentra en TikTok, en Twitter y por supuesto en Instagram. Además también contamos con nuestra página de internet expresa TV punto com punto MX y lo que usted quiere es estar bien informado no sólo de los acontecimientos locales sino también de la información nacional y de todos aquellos sucesos que están pasando alrededor del mundo, ya sabe que para todo esto tenemos disponible nuestra página de internet, ahí es expresa TV punto com punto MX, usted la puede estar consultando desde cualquier parte donde se encuentre y en su dispositivo móvil, en su tableta, su teléfono celular y también desde su computadora. Por supuesto tenemos habilitadas nuestras líneas telefónicas el día de hoy, martes no es la excepción, estamos disponibles en el cuatro seis uno diecisiete veintisiete cuatro treinta y seis, escríbanos, mándenos sus mensajes, sus comentarios, saludos, lo que usted guste, lo más importante para nosotros es tener sus opiniones, pero también acceso a la información que nos comparte, sus fotografías, videos, mándenos todo esto porque alimenta la redacción de noticieros expresa TV y por supuesto aquí están nuestros reporteros siempre al pendiente de todo lo que está ocurriendo en las calles de nuestra ciudad, en los municipios aledaños, pero también verificando la información que usted nos comparte y también le damos voz y salida a sus denuncias ciudadanas cuatro seis uno diez y siete veintisiete cuatro treinta y seis, activos en estas dos plataformas, WhatsApp, también en Telegram, y si usted lo prefiere de esta manera, comuníquese con nosotros directamente, con una servidora, con nuestros operadores, hasta las diez de la noche, en el seis ochenta y ocho treinta y siete cincuenta y ocho, le atendemos y nos dará mucho gusto permanecer en contacto con cada uno de ustedes. Vamos a arrancar esta segunda emisión y es momento de irnos al dólar, cómo permanece en este día, vamos a ponerlo en pantalla. Ahí lo tiene, hoy veinticinco de octubre del dos mil veintiséis, tenemos la compra en diecinueve pesos con cincuenta y dos centavos, mientras que la venta permanece en veinte pesos con veinte centavos. Del dólar nos vamos a ir como siempre a la actualización de datos de el COVID diecinueve, a continuación también vamos a poner esta gráfica en pantalla para que usted tenga conocimiento y acceso a ella. Recuerde que ahí en esta información que le compartimos aparecen no solamente los casos confirmados en estos momentos en el municipio de Celaya, sino también cómo se encuentran las cifras en los diferentes municipios que integran el estado de Guanajuato y para que usted pueda también estar verificando cuáles son los protocolos de sanidad actuales. Recuerde que lo más importante es continuar cuidándonos, se viene también una época complicada, fin de año, y por supuesto también, bueno, pues hay que estar, como le digo, atento a todos estos detalles de los protocolos de sanidad para que en algún momento, ojalá, esperemos que en este próximo dos mil veintitrés, no solamente nos traiga cosas buenas para cada uno de nosotros, sino también por fin darle ya pues salida a esta pandemia de coronavirus. Vamos, ahora sí con la información, es momento de irnos directamente con mi compañero Ricardo Cárdenas, vamos a arrancar directamente con esta información. Preparan ley de ingresos para el dos mil veintitrés, asegura municipios celayense que no aumentará costo del impuesto predial. Fomenta municipio prevención del delito en escuelas y colonias. Reporta comisión estatal de búsqueda de personas que durante septiembre desaparecieron cuatro punto seis personas al día en Guanajuato. Además, después de dos años de pandemia en Celaya, regresa el festival de las ánimas. El factor que recomendó el Congreso del Estado a los municipios es un ajuste del cinco por ciento a las tarifas y derechos que cobran en la administración municipal, pese a que la inflación se prevé supere el ocho punto cinco por ciento. Además, que se espera que autoricen una nueva fórmula para el cobro del derecho de alumbrado público, explicó Lourdes Herrera Rodríguez, tesorera municipal de Celaya. Por parte de aquí de la tesorería, nosotros empezamos pues el trabajo de la propuesta o de la iniciativa de ley de ingresos con todas las áreas, las dependencias del municipio y bueno, pues desde junio estamos solicitando, bueno, pues que ellos hagan sus análisis, sus propuestas y nosotros como tesorería las integramos y el dos de octubre, por ejemplo, pues ya tuvimos que entregar al secretario del ayuntamiento, pues el pronóstico de ingresos y el presupuesto de cada área. La ley establece que a más tardar el quince de noviembre se tienen que entregar las iniciativas de ley de ingresos al Congreso, para lo cual pues previamente se tiene que tener pues la presentación de las propuestas consolidadas a la Comisión de Hacienda, en su caso pues ellos analizan y aprueban y bueno, ya después se pasa a pleno al ayuntamiento y posteriormente se envía al Congreso. La tesorera municipal Herrera Rodríguez adelantó que para el próximo año del dos mil veintitrés no se contempla aumento a las tarifas del impuesto predial, debido a que justamente este año del dos mil veintidós se actualizaron los avalúos de las propiedades y son tarifas que están vigentes. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y ahora nos vamos directamente con información de la región, estos detalles que nos comparte mi compañero Roberto Lira, porque en escuelas y calles también del municipio de Salvatierra fomentan la prevención al delito. Vamos a continuación con la nota. A través de la coordinación de prevención del delito se han intervenido escuelas y colonias para actuar con antelación a problemas y situaciones que puedan ser un riesgo social. Cristian Anguiano, coordinador del área de prevención del delito, comentó que durante este primer año la administración municipal ha generado acercamientos con instituciones de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades, quienes han sido intervenidos con temas referentes a la sana convivencia, adicciones, prevención de la extorsión, por mencionar algunos. Hemos tenido acercamientos con diferentes instituciones, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades, con diversos temas, ¿verdad? También hemos estado interviniendo en zonas como comunidades, zonas centro, organizando comités vecinales con el objetivo de acercarles pláticas de prevención, sana convivencia, entre otros temas. ¿Qué temas son los que se llevan a las instituciones educativas principalmente? Prevención de extorsión, algunas son adicciones, sana convivencia, de acuerdo a las necesidades que las instituciones nos solicitan, es los temas que nosotros vamos abordando. Asimismo, se ha trabajado con comunidades y en la zona centro de la ciudad, organizando comités vecinales, con el objetivo de acercarles pláticas de prevención, sana convivencia y otros temas. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y en otra información, también las células de búsqueda continúan activas permanentemente, esto para la localización de personas desaparecidas. Si bien son constantes los reportes que se activaron de la alerta Amber y protocolo ALBA, varias de estas a las pocas horas son desactivadas, donde en Celaya se dispone de la célula municipal para activarse y participar en la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas. Destacó Hugo Ricardes Godoy, coordinador de los derechos humanos en Celaya. Estamos trabajando muy en coordinación con gobierno del estado y con la red intermunicipal en búsqueda de personas ya con los municipios de la Laja Bajío. Sí, nos están haciendo llegar alertas Amber todos los días, por lo menos dos o tres. Creo que también aquí deviene de que la ciudadanía sabe de esta prontitud de acción y entonces durante algún tiempo la gente no tenía ni siquiera el medio de acceso para que pudiéramos localizar en vida y en las primeras 48 horas a sus familiares. Entonces, sí, estamos recibiendo de manera muy muy constante estas alertas ALBA, estas alertas Amber y también las alertas que emite la Comisión Estatal de Búsqueda, pero también importante comentar que si bien es cierto se mueven de manera muy constante, pero también a las pocas horas se desactivan las alertas. Según datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en el último trimestre, con corte al mes de septiembre, la incidencia promedio fue de 4.6 personas desaparecidas por día. De ahí que el coordinador de derechos humanos en Celaya, Ricardo Esgodoy, expuso que también datos de la Comisión Estatal de Búsqueda, en promedio se localizan a las personas con vida en un ochenta y cinco por ciento las primeras cuarenta y ocho horas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y en otra información cambiando rotundamente de temas, se esperan que se lleven a cabo aproximadamente diez mil vasectomías, cuatro mil podrían darse en Guanajuato. Celaya y los otros siete municipios de la Jurisdicción Sanitaria 3 alcanzaron las seiscientas cincuenta vasectomías en el año para colocarse en el primer lugar estatal y Guanajuato, el séptimo a nivel nacional. Labor de planificación familiar que fue reconocida por la organización Día Mundial de Vasectomía, que busca alcanzar las diez mil vasectomías en México durante noviembre y Guanajuato puede aportar cuatro mil de ellas, explicó Uriel del Río Brianti, miembro de la agrupación. Nosotros para impulsar y para reconocer y apoyar eso, es que venimos aquí y lo decidimos así. Hicimos una convocatoria, hace como un mes más o menos, sacamos una convocatoria para todos los centros de salud del país, invitándolos a que nos contaran por qué sería importante venir aquí a sus ciudades, a sus clínicas, para retratar y contar sus historias. ¿Por qué sería importante hacer eso? Nosotros desde World Vasectomy Day lo que hacemos es impulsar a los médicos, impulsar al sistema de salud y difundirlo con el público en general, toda la información que hace falta. Entonces, cuando Guanajuato presenta números tan altos en vasectomías, tanto interés, tanta buena organización, para World Vasectomy Day es fundamental continuar apoyándolos. Entre las actividades que tiene prevista la organización Día Mundial de Vasectomía, está del 1 al 4 de noviembre acudir a la frontera norte de México para ofrecer vasectomías a los migrantes que intentan cruzar el 17 de noviembre una carrera por el amor en Guanajuato capital, promover incluso la atención a los ciudadanos de Estados Unidos, quienes pagan hasta mil dólares por la cirugía. El día 25 en el centro ceremonial Otomí en la Ciudad de México, donde habrá 18 camas para atención simultánea, además de visitar Dolores Hidalgo para ofrecer la vasectomía entre los jornaleros. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Es momento de irnos a nuestra primera pausa, usted no se despegue, volvemos con más de las noticias, esta es la segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Estamos de regreso con más de la información, le agradezco enormemente el que permanezca con nosotros en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV y por supuesto también le doy la bienvenida a todas las personas que en estos instantes acaban de conectarse a nuestra transmisión, ya sea por medio de su sistema de cable de preferencia, recuerde que también estamos en señal abierta en el canal 15.1 o puede también estarnos sintonizando en estos instantes y todavía permanece en la oficina, si está fuera de la ciudad, en cualquier parte, usted no se preocupe porque si lo que quiere es estar bien informado, puede hacerlo a través de Noticieros Expresa TV y también en nuestras redes sociales, ahí tiene nuestra transmisión simultánea, en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube y disfrutar no solamente de estos espacios informativos, sino también de toda nuestra barra programática, ahí recuerde que tenemos nuestros programas para todos los gustos, para todas las audiencias, para que nos siga en Expresa TV. Y vamos a continuar con más de la información porque mire, ya comenzaron las festividades de el Día de Muertos, es por esto que en el Centro Cultural del Municipio de Cortazar inauguraron ya el altar monumental, vamos a continuación con esta nota. Lleno de muchos colores, catrinas, papel picado, figuras representativas del Día de Muertos, fotografías y más, representan el monumental altar instalado en el Centro Cultural de Cortazar, pues como parte de las actividades de la Feria de Todos los Santos y el Alfeñique 2022, el presidente municipal Ariel Corona acudió a la inauguración de este altar monumental. Con este altar se pretende destacar el Día de Muertos, al ser una celebración declarada como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en el 2003, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La ciudadanía puede acudir al Centro Cultural de 8 de la mañana a 8 de la noche, con recorridos guiados en los siguientes horarios, a las 10, a las 12, a las 2, a las 5 y a las 7 de la noche, para vivir una de las mejores tradiciones. Finalmente, el alcalde, Ariel Corona, invitó a la población a disfrutar las actividades que se tienen preparadas para celebrar estos días, como la Feria de Todos los Santos y el Alfeñique, del 28 de octubre al 6 de noviembre, recordando que hay que conmemorar a los que ya no están, pero disfrutar a los que aún están. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y mire, si usted quiere disfrutar al 100% de estas actividades y de nuestras tradiciones mexicanas, de el municipio de Cortazar, puede irse directamente hasta Paseo del Alto, porque ponga mucha atención para que usted vaya acompañado de la pareja, de la familia, de los amigos, y sobre todo lleve a los pequeñitos, porque allá estará exhibida también la Catrina Monumental, y no solamente ella, sino también, pues la acompañarán diferentes altares que, por supuesto, estarán dedicados a personajes ilustres del municipio. Vamos a continuación con esta información que le tengo. El municipio de Paseo del Alto llevará a cabo una serie de actividades para conmemorar la festividad del Día de Muertos, de manera que la ciudadanía y visitantes podrán disfrutar el próximo primero de noviembre, a partir de las nueve de la mañana, en el Jardín Principal, diversos altares por parte de las preparatorias locales, que incluirán personajes ilustres del municipio, concluyendo la actividad a las once de la mañana. De igual forma, se tiene proyectado un megatapete decorativo de acerrín, elaborado por los empleados de las diferentes dependencias de la Presidencia Municipal, junto con un altar de muertos en la calle Prolongación Juárez, frente a la Alameda. Ambas ofrendas realizadas serán en honor a los forjadores del municipio, considerando que este año se conmemora el 75 aniversario de la Emancipación de Apaseo el Alto, por lo que su inauguración se llevará a cabo a las siete de la noche. Por su parte, el día 2 de noviembre dará inicio el desfile de Catrinas y Catrines a las siete de la noche, partiendo de la Cruz Misionera con destino hacia la Alameda. Y además, en la Alameda se contará con una Catrina monumental elaborada por el personal de la Dirección de Educación y Cultura a base de cartonería, que estará en exhibición los días primero y dos de noviembre, para que los asistentes la aprecien y se tomen la foto del recuerdo. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y ahora nos vamos directamente hasta León, porque allá estuvo presente el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, esto para poder pues también dar paso a esta riqueza histórica que tenemos en el estado de Guanajuato, por medio de dónde, por medio de obras literarias, que seguramente serán de su agrado e interés. Se llevó a cabo la presentación de la colección de libros Vive Grandes Historias, que muestra una parte de las principales atractivos turísticos de Guanajuato desde la perspectiva histórica. Esta es la primera colección de cuatro libros que fortalece y enriquece la cultura, la historia y la proyección del estado, y se compone de impresos con la historia de la ruta secreta del mezcal, el camino real tierra adentro, viñas y bodegas de Guanajuato, tierras de vinos y San Miguel de Allende en la mirada de Arturo Suárez. La verdad vengo como aficionado y amante de Guanajuato, entonces son cuatro obras magníficas que me siento muy orgulloso de que podamos impulsarlas, pues esto es historia, pero también es presente y es futuro, porque te habla de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y entonces una maravillosa oportunidad pues de sentirnos orgullosos de ser guanajuatenses, de sentirnos orgullosos de ser mexicanos, una maravillosa de dejarle un legado, que estos libros sirvan para dejar esa semillita sembrada en las próximas generaciones, porque yo les digo a los guanajuatenses que hay que sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra, que es una tierra generadora de grandes cambios a nivel nacional. Asimismo, el mandatario dijo que esperan que esta inversión literaria sirva para dejar la semilla sembrada a próximas generaciones y que los guanajuatenses conozcan a profundidad lo que hay en esta tierra y sean responsables con el patrimonio cultural, así como lo promuevan y compartan al mundo. Durante toda su historia en Guanajuato han surgido movimientos que han cambiado la historia de nuestro país y hay que sentirnos herederos y responsables también, hay que ser responsables de este patrimonio, porque no es sólo de los guanajuatenses, es de todos los mexicanos y en algunos casos de la humanidad. Y no sólo tenemos que cuidarlo, hay que promoverlo, esa es otra obligación, porque no es justo que sólo nosotros nos quedemos con esta riqueza cultural de Guanajuato, hay que de verdad compartírsela al mundo y qué mejor manera que hacerlo a través de estos productos. Entonces, felicito, les agradezco mucho, no dejen de tener esa pasión por la historia, por nuestra cultura y juntos hagamos que Guanajuato siga siendo grandeza de México. Cabe mencionar que dichas obras literarias muestran vestigios de las rutas de antaño por territorio guanajuatense y su presencia en la cultura chichimeca, así como un legado fotográfico que se realizó en casi 50 años. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Ya ha llegado el momento de irnos hasta la capital del estado, esto con nuestro corresponsal Osvaldo García, porque afortunadamente durante las dos primeras semanas del Festival Internacional Cervantino se ha reportado saldo blanco. Han transcurrido las primeras dos semanas de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino y las autoridades municipales reportaron saldo blanco luego de los dos primeres fines de semana del evento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en el operativo implementado desde la noche del viernes hasta las últimas horas del domingo, no se presentaron problemas o arrestos relacionados con personas que asistieron a los actos y eventos del Festival Cervantino. Durante el operativo, los policías preventivos y estatales concretaron el arresto de 163 personas por cometer diversas faltas administrativas, en especial por el consumo de bebidas de contenido alcohólico en la vía pública, o bien por no atender las recomendaciones de las autoridades. De las 123 personas arrestadas, solo nueve fueron puestas a disposición del Ministerio Público por cometer condictas consideradas como delictivas, como lo son daños, robos y lesiones. En el segundo fin de semana del Festival Cervantino, también se aplicó el operativo alcolímetro, el cual se efectuó las noches del viernes y sábado, lo que dio lugar a que 29 personas que condician unidades de motor en estado inconveniente fueran arrestadas. Seguridad Ciudadana reportó que hasta ahora más de 260 mil personas han acudido al Festival Cervantino, quienes han sido vigiladas y atendidas por unos 500 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad, protección y emergencias. Desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Espresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y regresamos también con información local que seguramente también será de su agrado porque después de dos años por pandemia regresa también al municipio el Festival de las Ánimas. Vamos a continuación a ver parte de estas actividades que usted va a poder estar disfrutando en familia. Sin duda, este mes del Día de Muertos trae un sinfín de actividades y es que después de dos años de pandemia, el Paseo de las Luminarias regresa a las calles de Celaya y con esto recibirá a un sinfín de personas de todas partes del mundo. El director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Héctor Gómez de la Cortina, nos menciona las actividades que trae el Festival de las Ánimas para los Celayenses. Vamos a tener ofrendas de muertos, la tradicional que se realiza aquí en Casa de Cultura. Vamos a tener también otra en el Museo de Historia de Celaya. Vamos a tener eventos también en el Centro Interactivo del Conocimiento Parque Ximhai. En Casa del Diezmo tenemos toda una semana que ya se está llevando a cabo desde el día de ayer lunes con la celebración de la vida y la muerte. Vamos a tener también eventos en el Museo de Arte de Celaya. Tenemos una edición más del Festival de Cine Mictlán, organizado por el compañero y amigo Jesús Hernández, orgullosamente trabajador de aquí del Instituto. Y bueno, pues la verdad es que lo que nos da, con independencia de los eventos que tenemos, nos da muchísimo gusto anunciar que luego de dos años de no realizarse, pues regresa el Paseo por las Luminarias, un evento espectacular, un evento que llama la atención a nivel nacional. Héctor Gómez de la Cortina invita a disfrutar de los eventos que el Instituto de Arte y Cultura trae para todos los ciudadanos. Y claro que no se pierdan nuestras redes sociales en Facebook, Instituto de Arte y Cultura de Celaya, en Instagram, Arte y Cultura de Celaya, que estén muy pendientes a nuestra cartelera, ahí estaremos dando los anuncios respectivos y cualquier duda que tengan, pues se pueden comunicar a través de redes sociales o llamando directamente aquí al Instituto de Arte y Cultura, para que este evento pues pueda llevarse a cabo de manera ordenada, de manera segura y que los celayenses luego de dos años pues puedan disfrutar otra vez de este paseo que nos da tanto orgullo y tanta identidad. Finalmente, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Héctor Gómez de la Cortina, mencionó que todos los eventos serán gratuitos, solo cuatro de ellos tendrán un monto de recuperación. Calacas bailarinas tendrá un costo de 105.52 pesos. Proyección de la película El Conjuro con un costo por vehículo 104 pesos. Recorrido de la leyenda La Mujer Cabeza de Caballo será en el centro interactivo del conocimiento Xinhay, la entrada será de 3 pesos por persona. Y por último, la narración La Catrina de Celaya, Angélica Fuentes, ambientación musical con el Ix Chávez y Mariachi Toritos, con un costo de 200 pesos. Venta de boletos en la Casa del Diezmo. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Es momento de irnos a nuestra siguiente pausa, quédese con nosotros, al regresar tenemos más información por compartirle. No se despegue. Le agradezco el que permanezca con nosotros y también quiero aprovechar para recordarle nuestros números telefónicos. Pónganse en contacto con una servidora a través de esta segunda emisión. Tenemos la línea telefónica en pantalla 461-1727-436. Esperamos sus mensajes, sus comentarios, si tiene también alguna petición, si le gustaría ver algo en particular, que tocáramos el tema también en específico de algo. Por supuesto, estamos abiertos a todo lo que usted nos comente por medio de sus mensajes en el 461-1727-436. Tenemos también, recuerde, activa la línea telefónica, ese es el 688-3758. Nos dará mucho gusto estar platicando con cada uno de ustedes. Y vamos también con más de las noticias porque Martín López Camacho presentó su primer informe como diputado de el Distrito 16. Vamos a continuación con la nota. El diputado local por el Distrito 16, Martín López Camacho, presentó las acciones realizadas durante el primer año legislativo, resaltó que la finalidad de su trabajo es materializar acciones con visión que beneficien a los guanajuatenses. Habló de la iniciativa, que ya es ley, con la cual los titulares de seguridad pública están obligados a presentar informes trimestrales bajo lineamientos concretos que permiten tener un panorama general en materia de seguridad en cada uno de los 46 municipios para establecer acciones específicas en cada uno de ellos. Y como integrante de la Comisión de Turismo participó en diversos foros que recopilan opiniones de los ciudadanos y prestadores de servicios en el sector turismo a fin de reformar la ley de turismo para fortalecer el desarrollo de este sector en el estado. Viendo todo a la Comisión de Seguridad y a la Convención Legislativa, yo tenía el día, un día el gusto platicarlo contigo, de hecho viene en próximos días la Convención a sesionar fuera del Congreso por primera vez aquí en Celaya, ya con un resultado tangible de beneficios hacia los municipios, en una de las tantas áreas que tenemos vistas en el tema de seguridad, pero yo hasta el último día de mi gestión como imputado local, el tema de la seguridad y la prevención social será materia de mi trabajo legislativo. Por supuesto no descarto el tema de turismo, me encanta que podamos hacer una campaña presidencia municipal, el alcalde y tu servidor, no me quiero adelantar, pero les va a gustar, es hablar bien de Celaya, decirle a la persona fuera de Celaya que puede venir a Celaya a un restaurante, que puede venir a un evento deportivo, que puede venir al centro, que puede venir a practicar deporte, que puede venir a cualquier otra actividad personal y que será bien atendido y bien recibido. Celaya. Martín López expuso la iniciativa presentada para que los exámenes de evaluación y control de confianza tengan una vigencia de dos años para todos los elementos policíacos con la finalidad de contar con corporaciones confiables que la ciudadanía merece. No he llegado todavía, no la hemos recibido, no tardará en llegar seguramente en el transcurso de los días o las horas. Y por supuesto, ¿no?, meterle mucha responsabilidad en el análisis. Lo que yo comenté, Víctor, y lo he comentado muchas veces, yo no estoy de acuerdo que en el tema de la seguridad andemos buscando culpables, irresponsables y alguien evada también la parte que le toca, ¿no? Por supuesto, creo que las policías civiles juegan un papel crucial en la seguridad, pero también creo que las fuerzas armadas también tienen una parte importante. Vamos a meterle mucha madurez y mucha responsabilidad a este caso. Finalmente, el diputado local Martín López Camacho mencionó que a través de las casas de enlace ciudadano se han entregado más de 200 apoyos individuales en educación, salud, deportivos y de construcción, entre otros, así como más de 7 mil apoyos comunitarios de la zona rural y urbana. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y regresamos también hasta la capital del estado con Osvaldo García, que nos tiene información importante acerca del Congreso del Estado. Previo al inicio de la discusión de la propuesta de reforma electoral en el Congreso de la Unión, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, Jaime Juárez Jaso, llamó a lograr los acuerdos y los consensos necesarios. Explicó que además del planteamiento del gobierno federal y el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, existen otros que han sido presentados por partidos como el PAN, el PRI y el PT, los cuales deben de ser analizados. Señaló que en este caso, como en otros, lo indispensable es que se generen los acuerdos y consensos necesarios y de esa manera llegar a una reforma que ayude a fortalecer los organismos electorales en el país. Como todos sabemos, hay propuestas, por ejemplo, del presidente de la República, una propuesta que es, digamos, como que la que más ha hecho análisis la prensa misma, pero hay también propuestas de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y de las demás fuerzas políticas, del PT, del gobierno. Entonces lo que han anunciado es que van a analizar esas propuestas para ir encontrando coincidencias. Y si se logran estos consensos, pues evidentemente habría una reforma de ser posible constitucional y legal de seguro. Entonces nosotros esperamos que sea la mejor sincronía para que perfeccionen medidas de nuestro sistema electoral. Para Jaime Juárez Caso, la propuesta para eliminar los organismos electorales locales generaría un gran retroceso en el sistema electoral mexicano y llamó a las fuerzas políticas en el Congreso Federal a generar una reforma electoral que responda a las exigencias del país. El vocal del INE en el Estado de Guanajuato expresó que si las reglas electorales permanecen en su actual condición, es posible sacar adelante la elección federal del año 2024. Recordó que la iniciativa va a ser revisada y eso no significa que se vaya a modificar la legislación electoral vigente en el país, pues para ello el proyecto de ley tendría que ser aprobado, pero hasta el momento el marco legal en materia de elecciones permanece sin cambios. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y ponga mucha atención, nos vamos también con la siguiente información y las imágenes que le ponemos en pantalla, porque el adiestramiento de la cuarta y quinta fase se desarrolla en el Centro Nacional de Adiestramiento ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua. Esto con la finalidad de planear, coordinar y conducir operaciones regulares de armas combinadas y operaciones conjuntas, sumando los esfuerzos de las diferentes especialidades de mujeres y hombres de tierra y aire en el cumplimiento de una misión. El adiestramiento de este año se organizó con una fuerza de tarea conjunta integrada con un cuartel general y los componentes terrestre, aéreo, logístico y de operaciones especiales también de manera inédita por primera vez con uno de la Guardia Nacional. Participan en el 3.208 elementos del Ejército, 2.950 de la Guardia Nacional y totalizando también 6.327 elementos con 40 aeronaves y 782 vehículos, tomando como base las lecciones aprendidas en operaciones reales de seguridad interior y seguridad pública, así como una situación hipotética de defensa nacional ante una invasión extranjera. En el ejercicio de seguridad pública, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, aplican los procedimientos técnicos y policiales para responder de manera oportuna y eficiente a escenarios que ponen en riesgo el orden público, así como la vida y bienes de la población civil. En el ejercicio de seguridad interior, las unidades del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con el apoyo de Guardia Nacional, desarrollan actividades conjuntas orientadas a fortalecer el Estado de Derecho, la presencia de la autoridad, restablecer el tránsito y actividades comerciales en una región afectada por transgresores de la ley, apoyados por una sólida base social. Destaca aquí la integración de las mesas de seguridad, programas sociales del Gobierno de la República, labor social y plan DNE3E en una situación sobre las acciones emprendidas. El ejercicio de defensa nacional simula una situación hipotética de guerra, en la cual una fuerza extranjera invade parte del territorio nacional con el fin premeditado de instalar su base logística y extender su acción ofensiva hacia el centro del país. Con base en ello, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos realizan operaciones conjuntas para contener la progresión del enemigo, empleando la totalidad de recursos militares, incluso fuerzas irregulares y una vez que se logra el desgaste y repliegue del invasor, se entrega el control de la seguridad del territorio recuperado a la Guardia Nacional. El adiestramiento de cuarta y quinta fase representa la principal actividad para desarrollar los valores en los que se basa la actuación del personal de la Guardia Nacional y militar, preparando doctrinariamente a los diferentes organismos para cumplir sus funciones con efectividad y de igual manera permite garantizar el respeto a los derechos humanos y la estricta observancia de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de presentarle también esta importante información, vámonos con nuestra siguiente nota. En Cortázar, los productores del campo están muy contentos, pues recibieron apoyos de tecnificación para los cultivos, con el objetivo de que cuenten con herramienta adecuada que les permita agilizar y mejorar su trabajo. El presidente municipal Ariel Corona y el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos, hicieron entrega del programa Tecnocampo 2022. Fueron 26 productores de las comunidades de Bellavista, Colonia de Fuentes, El Diezmo, Berino, San Francisco de los León, El Huizache, Valencia de Fuentes, Ejido Corralejo, Terrafria, Santa Fe de la Purísima, San Isidro Culiacán y San José, El Poblano, con una inversión tripartita de 840 mil 782 pesos para la adquisición de aspersores de mochila motorizada, multiarados, cultivadora, aspersora de tractor, desbaradora, fertilizadora, cegadora y niveladora. En su mensaje, el alcalde reconoció el trabajo que se realiza en el campo, por lo que se trabaja para que la gente que vive en este sector tenga una mejor calidad de vida y las condiciones necesarias para seguir desempeñando su labor. Finalmente, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos, anunció que se buscará seguir apoyando al campo cortazarense con más implementos tecnológicos para que sigan trabajando. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. En otra información, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, realizó también esta conmemoración del Día del Médico con la entrega de algunos reconocimientos. El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, conmemoró el Día del Médico a través de una ceremonia, donde reconoció el trabajo que realizan todos los días por la salud de los guanajuatenses, de manera que también aprovechó para rendir homenaje a quienes ya no están y dieron su vida al servicio de los demás durante la pandemia por COVID-19. Sientanse orgullosos de pertenecer al mejor sistema de salud de este país y sientanse orgullosos porque lo hemos construido todos los guanajuatenses, pagando impuestos, trabajando en el sistema de salud o tomando decisiones, pero esto es de todos. Y yo les quiero reconocer y agradecer todo el esfuerzo que hacen a diario, porque a mí en lo personal me hacen sentir muy orgulloso de nuestro sistema de salud y de nuestros doctores. Así es que gracias por todo ese esfuerzo. No dejen de luchar por este gran sistema de salud y siéntanse también orgullosos de pertenecer al mejor estado de este país que es Guanajuato. Que Dios los bendiga. Felicidades a todos. Asimismo, se reconoció la trayectoria de 11 médicos por su labor desde hace 20, 25, 30 y 40 años en distintos flancos de servicio de la salud para los guanajuatenses. Cabe mencionar que la Secretaría de Salud se conforma con 24 mil profesionales de la salud que ofrecen atención al paciente y es un sistema de salud para 3.7 millones de posibles pacientes que están listos para ser atendidos. Le hemos apostado por brindar acceso a una salud de la más alta calidad y sobre todo gratuita, que no represente un problema para que se empobrezcan más los ciudadanos de Guanajuato, pero debe ser de calidad. Hemos evolucionado y nos hemos adaptado a las necesidades de la población y estamos trabajando para ser más rápidos con nuestros sistemas de salud cada vez y procesos más innovadores. En Guanajuato el sistema de salud ofrece atención médica en los 46 municipios y el 98% de nuestras unidades cuentan con acreditación. Eso no solamente quiere decir que cuentan con recursos humanos y material, sino que en esos 98% de nuestras unidades sus procesos están documentados y somos el Estado que también tiene más hospitales públicos y unidades médicas de primer nivel certificadas ante el Consejo de Salud General. De esta manera se ratificó el compromiso de mantener la calidad en el servicio del sistema de salud Guanajuato que se ofrece en 637 unidades médicas que dan servicio directo en cualquiera de los 46 municipios. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Es momento de irnos a nuestra siguiente pausa. Quédese con nosotros, estamos casi en la recta final de esta segunda emisión, pero volvemos con más de las noticias. No se vaya. Regresamos y miren nada más, este 25 de octubre se celebra también el Día Mundial del Karate. Es por esto que mi compañera Samanta Barrera realizó una nota especial. A través de golpes de puño, bloqueos y patadas, esta práctica antigua cosecha seguidores de todo el mundo. Cada 25 de octubre se celebra el Día Internacional del Karate con la idea de incentivar y brindar masividad en esta disciplina de origen japonés que reúne adeptos de todo el mundo. El Día Mundial del Karate fue pronunciado por la Asamblea de Okiniwa Karate Mundial en el 2005. Su celebración hace referencia a la reunión de grandes maestros de esta disciplina en Aja, Okinawa, en el año 1936. El objetivo de esta festividad es rememorar este arte marcial practicada en más de 150 países de todo el mundo. Su técnica novedosa se caracteriza por el uso de los puños denominado Tudi combinando otras prácticas de lucha nativa como el Tehumi, técnicas del arte marcial china, Kung Fu y otras disciplinas provenientes de países como Indonesia, Filipinas y Tailandia. El representante de la Federación Okinawense de Karate, Kobudu, Sensei Minoru, IGA, explica que la iniciativa de celebrar el Día Mundial del Karate busca promover una unificación entre sus diferentes estilos como el competitivo y el tradicional. A pesar de ser un deporte de gran trayectoria, no se había incluido en los Juegos Olímpicos hasta la edición de Tokio 2020 llevados a cabo a causa de la pandemia del coronavirus. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y mire, se imagina nada más poder disfrutar de una deliciosa nieve del sabor que sea de su preferencia, pero también combinarlo con un pan de muerto típico, tradicional de estas fechas tan mexicanas que estamos a punto ya de conmemorar, pues esto puede ser posible en el Parque Xochipilli. Ponga atención cuándo será esto. Este fin de semana, en la segunda sección del Parque Xochipilli, se llevará a cabo el primer festival de pan de muerto y nieve, en el que además de poder degustar esos platillos, se contará con un concurso de tapetes de acerrín. El director del Parque Xochipilli, Arzu Dominic Saucedo Sandoval, informó que hasta el momento se han inscrito cuatro panaderías y tres neverías, así como tres artesanos para participar en este evento, quienes exhibirán sus productos. El festival del pan de muerto y la nieve es un evento en el cual tenemos la intención de fomentar la cultura a través de altares, altares de muerto que tendremos ahí en la explanada de la segunda sección del Parque Xochipilli, y también impulsar el comercio y el turismo local a través de exposición y venta de pan de muerto, de nieve, de algunos artesanos locales. Hasta el momento van cuatro panaderías ya confirmadas y tenemos tres neverías, aparte tenemos tres artesanos ya confirmados y tenemos dos puestos de comida y un puesto de bebidas también. Dentro de este festival se realizará un concurso de tapetes de acerrín en el que participarán dependencias municipales e instituciones invitadas. Ahí se contará con 23 espacios de cinco por tres metros para realizar las obras referentes al día de muertos y sus tradiciones. El primer festival del pan de muerto y nieves se realizará este 20 y 30 de octubre en la explanada de la Sabanera de las cinco de la tarde a las once de la noche. Tendrá un costo de acceso general de cinco pesos con cincuenta centavos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. En otra información también lo que regresa luego de dos años de pandemia es el desfile de la Revolución Mexicana. Luego de que en los dos últimos años fue suspendido por la pandemia de la COVID-19, este 2022 se volverá a realizar el desfile cívico-deportivo que conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. El cronista municipal, Fernando Amate Zúñiga, comentó que este evento está en planeación, pero se definió como fecha el 18 de noviembre y se estima una participación de instituciones educativas, escuelas deportivas y dependencias municipales que sumarán unas mil ochocientas a dos mil personas. Hasta ahorita este es un evento que estamos coordinando entre la Dirección de Desarrollo Social, eventos especiales como educación social y un servidor como cronista. Lo que tenemos contemplado, lo tradicional de este desfile es un desfile de carácter deportivo, básicamente. Entonces haremos una convocatoria muy respetuosa y muy amable al CIDEC, a los clubes deportivos, a las escuelas deportivas también y el grueso del continente escolar que también ya nos comentó el señor delegado que se iban a participar. Todavía no tenemos el número exacto de participantes, pero estamos estimando alrededor de 1.800 o 2.000 personas. El funcionario comentó que el desfile conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana se llevará a cabo el viernes 18 de noviembre e iniciará a las 8.30 horas. Tendrá una duración aproximada de cuatro horas. Partirá del Parque Fundadores 450, continuará por el Boulevard Adolfo López Mateos, dará vuelta en Ignacio Allende, pasará frente a Presidencia Municipal y terminará en la calle Aguilar y Maya. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Con esta información llegamos al final de nuestro espacio informativo. Sigue usted en la programación de Expresa TV. No se olvide que a las 9 de la noche tiene una cita con Víctor Gómez y más de todas las noticias que a partir de este momento comienzan a gestarse. Tenemos también nuestras líneas telefónicas disponibles para todos ustedes. Mándenos sus mensajes a través del 461-1727-436. Estamos activos en estas dos plataformas que es WhatsApp, también en Telegram. Y no se olvide que si quiere también ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica, estamos también con todos ustedes hasta las 10 de la noche en la línea 688-3758. Síganos en las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Tenemos también nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Lo invitamos a que se suscriba y además visite nuestra página de internet expresatv.com.mx. Mi nombre es Berenice Maldonado, como todos los días, un gusto y un placer. Lo veo el día de mañana en Punto de las 3. ¡Gracias!